Vamos a continuar, como les decía, con los antónimos, ¿ya? Es un tema sencillo, me dirás, mi, pero es fácil. Lo que pasa es que tú tienes que ampliar tu vocabulario, también es lo que tenemos que ver ahora, ¿ya? A ver, vamos a utilizar acá. Ya, antónimos, vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito? Hay muchos que no han visto el cuestionario. Cuando yo les diga, van a utilizar todavía no el cuaderno, ¿ya? Todavía no lo van a utilizar, yo les voy a decir en qué momento van a copiar. Antónimos, dice, el propósito, utiliza los antónimos para tener un vocabulario variado y apropiado, ¿ya? A la situación de comunicación y a los diferentes campos del saber. En otras palabras, lo que tienes que hacer ahora es ampliar tu vocabulario, ¿de acuerdo? No tomes a menos cada clase, sino más bien aprovechala y repasa, recuerda y conserva sobre todo en tu memoria. A ver, vamos a ver que hay dos personas que están ingresando, ya, ya las puse a admitir. Seguimos. Quiero que podamos ver, a ver, en este, recordar un poquito con estas imágenes, gordo, flaco, ¿no es cierto? Día, noche, mira con atención las imágenes. Día, noche y reír, llorar. Y habíamos visto la semana pasada que los antónimos son palabras que tienen significados contrarios, ¿de acuerdo? A ver, te voy a poner un video para que puedas recordar algunos antónimos que podamos utilizar, vamos a utilizar de repente en los ejercicios que vamos a hacer, ¿de acuerdo? A ver, voy a compartirles el video el día de hoy, ahorita. A ver, está ingresando otra vez a Estercita, ya había entrado. A mí, por qué caso, ya entré. Parece que salió, ¿no? Yo había entrado, yo había entrado hace rato, solo que el problema es que se me salió y después entró de nuevo. ¿Qué tipo de Estercita? Mis, me dio la señal. Mis, estaba con tu interés, fue la granada. Es la señal, sí. Ya, apaguen sus audios, por favor, Yosabat, apaga tu audio. Ya, vamos a compartir, a ver este video. Uy, no lo veo acá en mi pantalla, voy a tener que, a ver, voy a tener que cerrar acá. Cerrar acá, ahora sí, vamos a ver en la pantalla. Mis, no lo estoy viendo. No, todavía no lo he compartido, porque no aparecía, ahora sí va a aparecer. Ya, ahora sí, mira, atentos. Hoy vamos a aprender sobre los antónimos. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Como por ejemplo, feliz, triste, negro, blanco, dulce, salado, frío, caliente. Grande, pequeño, alto, bajo, abierto, cerrado. Lindo, lindo, feo, guau, 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 gordo, flaco, placo. Día, noche, mucho, pocos, arriba, abajo, seno, vacío, mojado, largo, largo, ángel, demonio, y yo solo veo eso de arriba y abajo y no veo lo que sigue del video. Ya, ahorita vamos a ver entonces en la pantalla, ¿ya? Ahí vamos a terminar entonces. Listo. Déjanos un comentario sobre lo que te gustaría aprender en nuestro próximo video. Dale like y comparte. No olvides... Ya, vamos a ver entonces en la pantalla, ¿ya? No sé por qué no pueden ver el vestimiento. Ah, Zahir, estás... Ya, muy bien. Vamos a compartir entonces la pantalla y vamos a hacer algunas actividades, ¿de acuerdo? Nos habíamos quedado acá. Estábamos recordando los que acaban de entrar. Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios, opuestos, ¿ya? A ver, avanzamos. Vamos a hacer esto acá y después vamos a hacer en el cuaderno ejercicios, ¿ya? A ver, voy a preguntar uno por uno. Miren las palabras, solamente me contesta el niño que pregunto. A ver, ahí en sala de espera, dos niños. Listo, ahora están ingresando. A ver, empezamos con Esthercita. A ver, Esther, mira, ¿cuál será el antónimo de pregunta? Mira bien todas las palabras, ¿cuál será el antónimo de pregunta? Vamos a pensar un ratito ahora. A ver, Esthercita, ¿cuál será el sinónimo de pregunta? Respuesta. A ver, vamos a ver si tiene razón, Esthercita. Pregunta. Muy bien, Esther. Respuesta. A ver, seguimos con Renato, aunque Renato creo que recién ingresó. A ver, Renatito. ¿Ya llegaste a ingresar? Estaba viendo que estabas ingresando. Vamos a ver si llegó a ingresar Renato. A ver, ahí, ah no, todavía no, está recién entrando. Todavía no está, está recién entrando. A ver, dime Yoshi, ¿cuál es el antónimo de recordar? A ver, piensa, piensa. ¿Perdón? Olvidar. Muy bien, a ver, ¿tendrá razón? Correcto. A ver, Yadaza, el antónimo de pasado. Futuro. Muy bien, listo. Bueno, y la que queda ya está fácil, ¿no? A ver, este, ¿quién le tocaba? A mí, a mí me tocaba. A ver, Yadaza. Después de Yadaza. A ver, Yuriana. Triste con alegre. Muy. Es un antónimo. Antónimo. ¿Por qué son antónimos? Porque cada emoción se hace, triste es cuando, es cuando te sientes mal y alegre es cuando te sientes muy bien. Ya, son contrarias, ¿no? Por eso es que decimos que son. Es a lo contrario. Son contrarias, exacto. Siguen ingresando. Chicos, les voy a pedir que sean puntuales, ¿ya? Vamos a poner tardanzas también ahora acá en, cuando estamos trabajando por este medio virtual. Tienen que entrar en el momento que se les indica, ¿ya? A ver, seguimos con Santiago. A ver, Santiago. Mira la número uno, ¿ah? En cada serie vas a marcar, bueno, me vas a decir cuál marco que significa lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de verdad? Atentos todos, ¿ah? Voy a preguntar uno por uno. Lo contrario de verdad, ¿cuál será? ¿Cuál marco, Santiago? ¿Qué me dices? ¡Santiaguitos! Muy bien, vamos a ver. ¿Será cierto? Correcto. Muy bien, Santiago. Seguimos con... No, ¿dónde se han conectado todavía las gemelas? A ver, Jeremy. ¿Cuál será lo contrario de malvado? O el antónimo de malvado. Sí, 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 sí. ¿Cuál será, a ver, Jeremy, piensa? ¿Lo contrario de malvado? No, a ver, ¿otra, otra? Las palabras que están acá. ¿Será lo contrario bonito, seguro, bondadoso o sencillo? ¿Cuál será? Lo contrario de... Bondadoso. Ya, pero... Sin ayuda, ¿ah? Tiene que ser el niño solo. A ver, vamos pensando con las palabras. Vayan viendo los demás. Vayan viendo. A ver, le toca ahora a... Vamos con Cami. A ver, Cami, ¿lo contrario de cobarde? Lo contrario, ¿cuál será lo...? ¿Ah, perdón? Una persona cobarde es una persona que no, este, no se atreve, ¿no? A hacer algo, ¿no? En cambio, lo contrario, la que hace lo contrario, ¿qué es cómo se llama? Su antónimo de cobarde. Valiente. Muy bien. Valiente. Valiente. Ahora, Sofí, ¿lo contrario de duro? ¿Cuál será lo contrario de duro? ¿Entró Sofí? ¿No entró Sofí? Sí, entré a mí. Después de un rato se fue a mí, se fue a mi internet. Ah, ya. ¿Cuál es lo contrario de duro, Sofí? ¿Blando, elástico, firme o feo? ¿Cuál es lo contrario? Blando, blando. Ya, a ver, vamos a ver si es cierto. Muy bien. A ver, y este, en este último ejercicio, vamos a ver más ejercicio, no te preocupes, ¿no? Ahora, seguimos con Yozabat. ¿Cuál será lo contrario de ágil, Yozabat? Lento. A ver, ¿será cierto eso? Será cierto. Correcto. Muy bien, ¿ya? Mira, al comienzo hemos estado viendo palabras un poquito más sencillas, ¿no? Ya vas bien, estás viendo que vamos aumentando. Todo esto es parte de tu vocabulario. Pero tú tienes que empezar. Mira, es fácil, está subiendo a media, después es difícil y... Ajá, de menos a más, ¿no? Por decirlo así. Muy bien. Muy bien, Yozabat. Seguimos. Acá sí vas a escribir en el cuaderno. A ver, vamos a empezar a escribir primero la fecha. ¿Ya? Primero la fecha. Vamos a empezar, a ver. No te preocupes, acá lo que me están levantando la mano, a todos les voy a preguntar. Vamos a hacer otros ejercicios para que participen todos. Ya. Título. Ejercicios. Ya vamos. Vamos a poner el título. A ver, quiero verlos escribiendo. A ver, Sofí, escribe en tu cuaderno de RB. Estamos en razonamiento verbal. Ya, a ver, quiero verlos escribiendo. Chicos, no se olviden que tengo que verlos en la pantalla. No hay niños que no estoy viendo. Tienen que mostrarme, ya que tengo que ver que estén trabajando. A ver, quiero marcar. Vis en la que hay, porque ya pasé ejercicios. Muy bien, para los que ya avanzaron. Hijo, cuaderno. ¿Cómo vas a escribir en el libro? Cuaderno, cuaderno. Cuaderno de RB. ¿Ya? Ejercicios, el título. La fecha. No te olvides de subrayar. Ya casi yo me olvidé de ponerle la rellida. No te olvides de subrayar con rojo, con regla. Ya aprendemos a ser ordenados. Escribe los antónimos de las siguientes palabras. Acá, A. Le he puesto acá, porque como acá vienen los números, no puedo volver a poner números. ¿Ya? Vamos a ver varios ejercicios. A ver, voy a ver, creo que alguien más está queriendo ingresar. No. Recordando que los antónimos son las palabras contrarias, opuestas. ¿De acuerdo? No te olvides de colocar mayúsculas también cuando estés escribiendo. ¿Qué te parece si escribes las palabras y después vamos a llenar, ya? Después vas llenando, para no perder el tiempo. Copia primero las palabras que están a la izquierda. Después vas a completar. Sí, es una pregunta. A ver, dime. ¿Hasta dónde es? ¿Hasta el 10? No, son 8 solamente. Ah, ya. Porque no les anotaba si había 10. No, son 8, 8. Ya. Apaga tu micrófono, por favor, ya se va. Listo. Ya. Muy bien. A ver, vamos viéndonos. Vamos a ver si están copiando. En orden, con buena letra. Muy bien. Acá veo a Jeremy trabajando. Muy bien, Garlita, Zahir, Esthercita. A ver, Macarena, quiero ver cómo estás trabajando. Quiero ver, a ver, Macarena, cómo estás trabajando. Ahí está. Oh, qué rápida. Muy bien. Renatito. Tienes que trabajar en tu cuaderno de RB. Ya, quiero verte trabajando. A ver, me enseñas tu cuaderno también. Quiero ver cómo están trabajando. Mi, voy a poner la fecha. Sí, por ahí. No se olviden. Primero la fecha. Muy bien, Yadaza, la veo trabajando. Cami, Sofí. Están trabajando. Jeremy, lo veo trabajando. Ajá. Carlita ya está trabajando. Oh, y Luciana está volviendo a entrar. Parece entonces que tuvo que salir. ¿Ya? A ver. Trabajamos, escribimos y vamos a participar en un ratito, ¿ya? Seguimos participando. Y terminé. Ah, muy bien, Lucianita. A ver, vamos trabajando. Sí, soy Yuriana. Eso dije. Yurianita, dije. Dije Yurianita. Yo había escuchado a Lucianita. No, no. Suena parecido, suena parecido. Mi, ya escuché a Lucianita. Mi, ¿estamos en comunicación? RB, razonamiento verbal. Mi, ya la copié en un blog para que después la copie en mi cuaderno. Ah, muy bien. Muy bien, Carlita. Sí veo, Carla, cuando me manda sus tareas, me manda bien bonita su letra. Bien ordenadito todo. Muy bien, Carlita. Te felicito. Ok. Ya, a ver. Vamos a preguntando. A ver, por mientras van terminando de copiar. A ver, nos habíamos quedado en... Yosabat, ¿no? A ver, Zahir. Zahir, ¿cuál será el antónimo de dormir? Solo Zahir me contesta, ¿ya? ¿Lo contrario de dormir? Levantarse. Ya, muy bien. A ver, vamos con... Macarena. Dime, Zahir. Te escucho. Hace rato tuve problemas con la señora y por eso tuve que salir. Sí, sí me di cuenta que habías vuelto a entrar. No te preocupes. Macarena, ¿cuál será lo contrario de vender? Comprar. Muy bien, comprar. Lo contrario de... A ver, Carlita. De rápido. Lento. Lento. Muy bien. A ver, vamos con... Yoshi. Lo contrario de delgado. Gordo. Muy bien. Listo. A ver, avanzamos. Danilo, ¿cuál será lo contrario de amar? ¿Cuál será lo contrario de amar, Danilo? Odiar. Muy bien, odiar. A ver, Joao. ¿Lo contrario de gigante? ¿Cuál será lo contrario de gigante? Gigante. Ajá. Pequeño. Muy bien, pequeño. Esta palabrita que sigue ya la hemos visto, ¿ah? A ver, si has estado atenta. A ver, Camilita, lo contrario de cobarde. Sí. A ver, ¿te acuerdas? Vimos en el ejercicio anterior. Lo contrario de cobarde. La persona cobarde es un poco temerosa, ¿no? Cuando hace las cosas, ¿no? No se atreve, pero la persona... Excelente. Muy bien. ¿Te acordaste? Valiente. Sí, yo puedo dibujar a la niña que está ahí. Claro. Pues si terminaste de copiar, claro que sí. A ver, Josecito. Sí, yo me terminé de copiar. Josecito, ¿cuál será lo contrario de recibir? No querer. ¿Perdón? No querer. No, tiene que ser una sola palabra. Ahora ahí estás diciéndome dos palabras. Mira, tú, por ejemplo, en Navidad recibes regalos, ¿no es cierto? Pero en el día de la mañana... Bueno, en el día de la mañana... ¿Cuál es la cual es la misma? ¡Dar! Dar. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Dar. Ese es lo correcto. Sí, voy a empezar desde el principio de que yo no lo he hecho porque yo necesitaba. Ya, voy a volver a preguntar, pero a otros niños para que participen, ¿ya? Y hacemos otra ronda y ahí tenemos que pasar a otro ejercicio, ¿eh, chicos? A ver, vamos con... No hay que tocar, va. Marcelo. A ver, Marcelo, otra vez. Dormir, lo contrario de dormir. Despertar. Muy bien. Seguimos con Carmencita. A ver, Carmencita, lo contrario de vender. Comprar. Comprar, muy bien. Luciana, ¿se volvió a conectar, Luciana? A ver, Luciana, lo contrario de rápido. Lento. Muy bien. Listo. A ver, Esthercita. Delgado, lo contrario de delgado. Gordo. Ya, gordo también. Puede ser grueso también, ¿no es cierto? A ver. Renato, lo contrario de vender. Lo contrario de vender, Renato. Mis, el vender ya lo hemos hecho, vamos sin amar. No, ya dimos la vuelta. Estamos nuevamente haciendo otra ronda. Amar nos tocaba, ¿no? Sí, lo contrario de amar. A ver, Renato. ¿Me contestó Renato? Odiar. Odiar. Odiar, muy bien. Odiar. Listo. ¿Qué más? A ver. Diadaza, lo contrario de gigante. Enano. Enano también, exacto. Puede ser. Perfecto. Yuriana, de cobarde. Cobarde, valiente. Valiente. Y terminamos, a ver, esta ronda con Santiago. Santiago, recibir. Lo contrario, recibir. Dar. Muy bien. A ver, levanten la mano. Quiero verlos un ratito. ¿Quién terminó? Levanten la mano a los que terminaron. Lo voy a hacer con reacción porque no puedo activar mi cámara. Ah, sí. No te preocupes. Ya sé el problema que tienes con tu cámara. Muy bien. A ver. Yo sí sé. Yo, este. Mi, yo ya terminé. Mi, yo ya terminé hace rato. Voy a pasar a la siguiente pantalla. Mira, espero que hayas copiado estas palabras. Si no has terminado, ya suelito lo vas a completar. ¿De acuerdo? No podemos perder tiempo. A ver, pasamos la siguiente pasada, la siguiente ejercicio. A ver, esto también lo vas a copiar. Identificando los antónimos. ¿Ya? Letra B ahora. Estamos ahora en la letra B. Identificando antónimos. Encierra y colorea con el mismo color cada pareja de palabras. Palabras antónimas. En las siguientes oraciones. Solamente vas a copiar estas cuatro oraciones. ¿Ya? No te olvides, como siempre, las mayúsculas, los puntos, las palabras que tienen tilde. No te olvides también la ortografía. A veces estás viendo la palabra y estás escribiendo diferente. ¿Y puede esperar si que yo estoy en la anterior? Renatito, ya estamos en esta... ¿Qué te falta? ¿Qué palabra te falta? Solo copia las palabras y ya tú lo llenas. Lo contrario. Yo hice la respuesta, pero no hice las... Las que debía de hacer lo contrario. Ah, ya, eso tú lo puedes completar, Renato. Pero sí copiaste las palabras. A ver, Renato, muéstame tú. Si has copiado las palabras, ya tú lo puedes completar, ¿de acuerdo? Mis, creo que la y él son palabras antónimas. No, no necesariamente, porque, bueno, esos son artículos. Ah, sí. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Vamos avanzando acá en estos ejercicios, ¿de acuerdo? Mientras van copiando. A ver, voy a preguntar. Mira bien lo que te están pidiendo, ¿ah? Pon el mismo color. Yo acá no lo he coloreado porque le voy a preguntar en forma oral. Usted me va a decir cuáles son las que son antónimas. Dentro de la oración, en cada oración hay dos antónimos. Dos palabras que son antónimos, ¿ya? A ver, si se ha dado cuenta ya, me va a decir... Nos quedamos en... Cami, a ver, Cami. En la primera oración, la luna ilumina de noche y el sol de día. Hay dos palabras que son antónimas, ¿cuáles son? Dos palabras antónimas. ¿Cuáles serán, Cami? A ver, vamos a ver si está Cami. ¿Sí está? Yo, yo puedo hacerlo por mi hermana. Ya, a Cami le vamos a preguntar. Cami, a ver, Cami, ¿cuáles son las dos palabras que son antónimos en la primera oración? Parece que estoy fallando con su hermana, solo que mi internet se acabó por un ratito y listo. Ahora sí te escucho, ¿ah? A ver, Cami. A ver, claro. Ya. ¿Cuáles son las dos palabras que son antónimos en la primera oración? Mira la primera oración nada más. La luna ilumina de noche y el sol de día. Hay dos palabras que son antónimas. ¿Cuáles son? Antónimas. ¿Ah? Día, noche. Muy bien. No lo voy a marcar porque no lo he hecho, pero sí tú lo vas a hacer. Vas a encerrar y colorea con el mismo color. O sea, escorreas con rojo, por ejemplo. Este de acá. Y este de acá también lo haces con rojo. ¿Esto es un ejercicio? ¿Lo tenemos que hacer o no? Claro. Por eso estamos B. Sí, lo están escribiendo. Ah, ya. La anterior era A, ahora es B. Esto también vas a escribir. Hasta acá nada más vas a copiar. ¿Ya? Espero que haiga C. No, ya el C lo van a hacer en forma oral. Pero esto sí lo van a escribir. ¿Ya? A ver, seguimos con Sofi. A ver, Sofi. En esta otra oración, ¿cuáles son las dos palabras antónimas? La bienvenida fue alegre y la despedida fue triste. ¿Cuáles son las palabras antónimas? Alegre y triste. Muy bien. Alegre y triste. Mira, se han dado cuenta que ahí hay otras palabras también que son antónimas. ¿A ver quién se ha dado cuenta? Otras palabras que hay antónimas en esa oración. En la segunda. Miss, bienvenida y despedida. Ajá. Muy bien. También, mira, ve. Habían otras palabras. Bienvenida y... Bienvenida y despedida. Despedida. Alegre, triste. Bienvenida y despedida. No te olvides que cada pareja la vas a hacer con un color diferente, ¿ah? Ok, Miss. Vas a utilizar varios colores acá, ¿de acuerdo? A ver, seguimos con Jeremy. En la tercera, Jeremy, José compró pocas pelotas. Luis vendió muchas pelotas. A ver. Acá hay también... Pocas y muchas. Muy bien. Pocas y muchas. A ver. Josabat, acuérdame... Hay otras dos. A ver, ¿qué otras dos hay? ¿En dónde, Miss? En la oración que dice José compró pocas pelotas. Luis vendió muchas pelotas. ¿Compró y vendió? Muy bien. También habían dos parejas. Compró y vendió. ¿Ya? Josabat, apaga tu micro, por favor. Gracias. Listo. Ya terminé. A ver, estamos preguntando en orden. Yo se lo voy a copiar en un blog. A ver, Zahir. Le toca a Zahir. Vamos en orden, ¿ya? Bajó y subió. Muy bien. Bajó y subió. Correcto. Terminamos. A ver. La siguiente no la vas a copiar. Se espera. Lo vamos a hacer en la pantalla. Vamos a ver cómo están trabajando. Quiero verlos un ratito. Y pónganos bien de poner en silencio su audio, porque estoy escuchando algunas vocecitas por ahí. A ver. Sí, puedo esperar que solo me falta la última. Ya, avanzamos, avanzamos. A ver, quiero verlos ahí que están terminando de copiar. Mis, yo ya terminé casi. Muy bien. El que lo está haciendo en blog, ya después lo va a pasar y lo va a hacer más bonito, ¿no es cierto? Ajá, yo todo lo voy a copiar en un blog, Mis. Muy bien. Pero también lo pueden hacer de frente, pero siempre teniendo cuidado de la letra. Ajá. La ortografía. No, a mí ya van, sino más, ya. Ya. A ver, quiero, estoy viéndolos, estoy viendo acá un ratito en la pantalla. A mí lo voy a poner también en un blog. Lo estoy copiando. Listo. Ya. ¿Cuántos colores han utilizado? A ver, ¿quién me dice? Cuente los colores. ¿Cuántos antónimos, cuántas parejas han encontrado? Cuenten, a ver, ¿cuántas parejas de antónimos han encontrado? Cuenten, a ver, ¿quién terminó? ¿Cuántas parejas se encontraron? Los que terminaron. A ver, ¿quién terminó? Uy, veo que todavía están copiando. ¿Cuántas parejas se encontraron? Listo. ¿Cuántos colores utilizaste? Es que yo solo copié las oraciones. Ah, no las desarrollado todavía. Anda avanzando mientras tus compañeros van terminando. Ya, avanzamos. ¿Ya terminaron? Sí, seis parejas. Seis parejas. A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis parejas. Muy bien, Carlita. Punto para Carlita. Ya, a ver, la siguiente. ¿A quién le falta todavía copiar? Mira, es una segunda segunda. A mí me falta eso. Rápido, chicos. Ese es el problema ahora. Ah, ya, voy preguntando entonces así en forma suelta, ¿ya? Antes de... Yo terminé. Ya. Muy bien, Renatito, te felicito. Vamos a... ¿Nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Nos tocaba Macarena, creo, ¿no? A ver. Vamos preguntando unos antónimos sueltos que tengo por acá. Y hemos visto, o los que hemos visto en los ejercicios anteriores, ¿ya? A ver. Macarena, ¿cuál será lo contrario de recordar? A ver, ¿lo contrario de recordar? Olvidarse. Muy bien, muy bien, Macarena. A ver, continuamos con Carla. Carlita, ¿tú qué ya terminaste? ¿Lo contrario de pregunta? Mi, yo ya terminé. Respuesta. Respuesta, muy bien. Yoshi, ¿lo contrario de... ¿De verdad? ¿Cuál será lo contrario de verdad? A ver, piensa. Lo contrario de verdad. Mentira. Muy bien, muy bien, Yoshi. ¿Ya? Lo contrario de... Ni, yo terminé. Muy bien. A ver, vamos terminando acá. Danilo, Danilo, ¿cuál será lo contrario de... A ver. Lo contrario de vender. Las palabras que hemos visto, lo contrario de vender. ¿Cuál será? Comprar. Muy bien, comprar. Joao, lo contrario de... A ver, una que...